El pueblo de Madrid y el pueblo gallego han salido a las calles a defender la sanidad pública frente a las privatizaciones, frente a los que están ya haciendo negocio con la salud de todos y de todas las políticas de las derechas para convertir en un inmenso negocio en manos del sector privado la sanidad pública y es imprescindible que con movilizaciones como estas que hoy asistimos en Madrid se pueda acabar con esta tendencia. Es fundamental que en las próximas elecciones municipales y autonómicas fundamentalmente los ciudadanos y ciudadanas también voten para defender la sanidad pública y también en estos momentos queremos hacer un llamamiento especial para que en la futura ley de equidad sanitaria se acabe con los mecanismos generalizados de privatizaciones y externalización de servicios que es lo que está permitiendo que poco a poco continúe degradándose la sanidad pública. La sanidad pública se defiende como hoy lo están haciendo los ciudadanos y ciudadanas gallegos, gallegas, madrileños y madrileñas.